Nunca más, nunca más Si nos pusiéramos ahora a desgranar uno a uno de que estamos cada uno hasta los huevos, con perdón, pues sería difícil, pero Nico, ¿qué es lo que pedís al público? Al público no, sino a las instituciones de cara a los conjuntos de Málaga, ¿de qué estáis hasta los huevos? Quizás de llamar a muchas puertas y que nos reciban, que nos den apoyo, por pedir que no quede Eso puede ser, pero más que nada un poco de oportunidades y un poco de apoyo de la gente normal, o sea, de la gente normal, ¿no? De que no seas, por ejemplo, estás en un trabajo y, escúchame, que tengo que ir a ensayar, me tengo que ir, salgo a las cinco, son cinco cuartos, me tengo que ir a ensayar Que no, la guitarrita, el loco de la guitarrita, el loco de la música, un poco de la gente que menos tiene que ver con la música, o sea, de la gente normal, ¿no? De que no se lo tomen en serio Todos somos normales y que, oportunidad de todos, ¿no? Y un poco también de, eso tenía que ver con lo que decía él y al principio que se hacía muy difícil armar un grupo Hoy que tenemos el grupo también es muy difícil poder tocar porque la gente no va a los garitos, o sea, la gente va al botellón A escuchar reggaetón y todo ese rollo, ¿no? Entonces, un poco de, existe el rock and roll, existen las canciones Y hay que tomar un poco de conciencia, ¿no? De que hay gente que está haciendo las cosas bien, ¿no? Yo considero que nosotros estamos haciendo las cosas bien Y hay un montón de grupos en Málaga y en España y en el mundo entero que hacen las cosas muy bien Y la gente tiene que, o sea, yo no veo nada más lindo que ir a un bar a tomar una copa y escuchar a un grupo O sea, el de un amigo o un desconocido, pero que haya alguien ahí, ¿no? Una idea que no es mía, que es tuya porque al acabar de lanfar dices del botellón Oye, ¿y no se os ha ocurrido que a lo mejor puede dar resultado por ser los primeros iros a tocar al botellón? Sí, bueno, pero seguramente nos pondríamos a tocar el botellón y llegaría la policía Pediría habilitaciones que no te las van a dar Es todo... Todo es inconveniente Se invierte en el botellón, se invierte en ambulancias, en policías, en cosas Pero en cultura se está dejando de invertir y ese es un problema Un grave problema Es un grave problema Aquí hay la voz callada, habla algo por lo menos para que sepan, solo te van a escuchar cantando Blas, que comentes algo, comentes también Bueno, pues como decía Nico, exacto, que no hay lugares en Málaga para tocar Los bares, aparte que pagan poco, pues existen 8 o 10 locales habilitados para dar conciertos Y además ven entrar, yo que he sido el batería, tengo el mayor problema Porque ven entrar una batería y se asustan Además después tienes que dejar el coche en doble fila, viene la policía, te multa Por tu cara también se asustan Sí, también Bueno, pero aparte de eso, aparte de la... Son muchos inconvenientes los que tiene, pues tocar Ahora mismo estamos tirando para Granada, dando conciertos En un bar de allí, en el Organ Jazz Porque en Málaga no hay sitios para tocar Aparte de que pagan poco, pues hay pocos sitios, la gente no acude Y vivimos de esto, de salir de Málaga y conciertillos de concurso Pues nosotros podemos certificar que Blas, a pesar de ir armado con la batería No pegas a nadie con los platos, ni con los palillos, ni nada por qué decirlo Vais a cantar en directo el tema Abril ¿Quién me quiere explicar cómo surgió? ¿Qué queréis decir con este tema? Bueno, Abril surgió también al principio, es una de las primeras canciones Y... Abril es un sueño, en realidad Es un sueño dormido, ¿no? Y... Yo estaba escribiendo una canción Y lo único que escribía era el estribillo Que dice, todo lo que toco es abrir sin tus ojos Y muy contento, porque me gustaba la melodía, todo Y, sin embargo, me entraba en una monotonía de escribir solamente eso Y cantar solo eso Y se transformó como una pesadilla, ¿no? Y... Y ahí salió ese estribillo raro que dice Todo lo que toco es abrir sin tus ojos Que no tiene... No tiene... ¿Cómo se dice? Sentido, ¿no? No tiene un sentido, ¿no? Porque tocar Abril sin tus ojos Entonces no tiene como una explicación Y habla de... 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 Del venir a España De dejar un país Como toda nuestra última... Nuestra primera y última maqueta Habla de... Nos deja ese desarraigo, ¿no? Eh... Eh...